Pues ya durante la preparación en invierno dijiste que vais a ganar el título, ¿lo recuerdas? Sí, sí, sí. Sí, la verdad que contento, ¿no? Porque cuando recién firme aquí, quería ser campeón. Yo igual creo que hay videos, o no sé si hay una interview, que dije que yo venía aquí para ser campeón. Yo sé que el Victoria Pilsen es un equipo grande, con historia, y cuando yo estaba en el Bohemia quería jugar aquí, y cuando vine aquí quería ser campeón, y gracias a Dios, mi padre también, que está en el cielo, me está viendo, estar orgulloso de mí, y bueno, por eso tenía más ganas de quedar campeón, y gracias a Dios así fue. Yo veo a mi familia, yo tengo poder. Un lugar antes del juego, un lugar tarde, un lugar... Un buen jugador, un buen jugador, un buen jugador, un buen jugador. Toda semana después del juego, Colombia. Toda semana después del juego, Colombia. Yo fui para el título, ¿sabes? ¿Metako? había mucha gente que no tenía la confianza de que ese equipo puede ganar lo que era lo más importante para ti y saber que puedes ganarlo y lograr ese éxito si la verdad que nadie nadie creía en nosotros ni confiaba en nosotros no nos daban por un equipo que iba a jugar la temporada no iba a ganar nada no iba a pelear nada y no fue así no yo creo que la clave el vestuario los compañeros el entrenador tener un entrenador un asistente técnico que sabe jugar al fútbol sabe en qué momento uno se siente mal sabe cuando uno está bien nadie creía en nosotros la verdad que siempre pensaba la gente no el labio va a quedar campeón solamente esparta a nosotros nos veíamos nos veían como el más feo no la la más fea como se le dice y al final hemos dado un batacazo como se dice y hemos quedado campeón perfecto al final lo lograste enhorabuena como disfrutaste las celebraciones del título si la verdad que contento no yo creo que yo lo soñaba me preparé comí bien me alimenté bien me preparé físicamente bien mentalmente bien agradecerle a mi mujer a mi hija a mi familia que que me dieron ese aporte no esa fuerza mi padre que está en el cielo me manda mucha fuerza y yo quería eso yo quería ser campeón yo aquí no vine por sólo por el dinero ni porque el club ha jugado champions no yo quería ser campeón y yo soy ambicioso y gracias a dios se dieron las cosas y contento por el título la verdad mi familia contento ahora voy esta semana irá colombia y bueno allá me están esperando estoy seguro que sí cuál fue el momento más memorable para ti por la noche de la celebración era el camino hasta la plaza o las canciones que cantaste en la plaza sí yo creo que yo creo que todo no yo terminando el partido en borslav me cambiaron no sé en qué minuto salí si en el 70 no sé yo me senté y y empecé a preguntar que cómo iba la es labia y todos sabían los que estaban ahí fuera todos pero no me querían decir y era normal no lo entendía yo por favor cómo va quiero saber entonces como que mi corazón o algo sentí que iba que iba todo bien que iba a acabar todo bien y me puse a llorar pensando mi padre en el título que quería ser campeón y que le prometí no le dije al entrenador y a mister charé que yo aquí quería ser campeón que venía eso venía a ayudar al equipo quiero que el equipo estuviera arriba porque llevan cuatro años que no ganaban nada y quiero que ahora el pincel se levante como se dice se levante con la ayuda de la afición impresionante increíble y en la plaza me sorprendió mucho yo creo que la unión yo creo que este título es nuevo de voguel ni de mosquera del portero yo creo que de todos de la afición y ahora aprovecho aquí ya que estamos aquí para darle las gracias a las señoras que limpian el vestuario limpian los baños los que cortan el pasto que está en las canchas perfecto para entrenar ese título es para ellos para los que recogen la basura aquí en el estadio es para todos ellos y yo creo que todo lo vamos a disfrutar y lo estamos disfrutando también ganaste el título en colombia puedes comparar un poquito con la sí obviamente este mi cuarto título en mi cuarto de mi carrera en colombia lo que viví también fue increíble nunca había jugado un mundial de clubes que nunca me imaginé que iba a jugar un mundial de clubes donde el atlético nacional es un equipo muy grande muy grande si tú ves las imágenes del estadio no sé cuántas personas 50.000 pero es una cosa impresionante y bueno eso eso como que también me enseñó no agradecerles a ellos que fui campeón ahí me hicieron ser campeón me enseñaron que es la gloria y por eso la sigo consiguiendo aquí la quería conseguir y gracias a dios somos campeones enhorabuena otra vez más gracias mencionaste es de que vas a ir a colombia qué planes tienes vas a estar con tu familia y si ahora iré a españa con mi mujer y mi hija mi mujer no puede ir porque están embarazos y los médicos no recomiendan un viaje tan largo y allá está mi mamá mi abuela visitaré la tumba de mi padre y le voy a llevar la medalla para que sienta o la vea que eso fue cosa de él también que que me ayudó y me dio mucha energía no perfecto ya jugaste a la liga de europa en liberes ahora ya estás preparado para la liga de campeones es mi sueño es uno de mis sueños creo que ya son pocos creo que es jugar la champion y jugar un partido en la selección colombia creo que son las dos cosas que me faltan en mi carrera y ha sido campeón pocas veces pero he sido campeón he marcado goles he asistido pero yo creo que es uno de mis sueños también un sueño de mi padre también que siempre lo hablamos y ojalá ojalá que se cumpla voy a trabajar para eso seguramente y ojalá que podamos estar en champions y que el victoria pilsen esté donde tiene que estar ahora la cooperación con boggy te ha sido fenomenal lo vas a echar de menos si no boggy es un gran compañero duermo con él en las concentraciones antes de los partidos yo creo que me ha sorprendido mucho me ha sorprendido mucho su mejora porque lo he visto cuando estaba en sling en el ducla desde el ducla y ha tenido una evolución grande para mí y lo felicito lo felicito y qué más qué más le puedo decir yo creo que lo mejor de irse a un club es siendo campeón él lo ha conseguido entonces se va a ir satisfecho se va a ir feliz lo vamos a echar de menos claro que sí porque el goleador del victoria pilsen y no desearle lo mejor y dice que donde vaya a ir lo voy a seguir y le va a ir bien le va a ir bien porque se lo merece última pregunta el título lo dedicaste a tu papá si puedes decir que es tan importante para ti el título ya mencionaste pero sí porque si no lo fuera ganado quizás fuera así una decepción para mí en lo personal y para mi padre inclusive en una revista aquí que me hicieron yo sí gracias a dios lo tengo todo no me falta nada mi familia tampoco pero quizás si no fuera conseguido eso sería una tristeza muy grande para mí para el club para los que confiaron en mí para el entrenador que me pidió para mí este char es para los aficionados y para mi padre yo creo que yo juego pensando en él entonces yo creo que cada partido que quizás la gente dice que yo soy un jugador muy agresivo que aficionados no me quieren sí porque yo defiendo estos colores este escudo yo estoy aquí en mi trabajo y yo voy a ir al 100 inclusive mucha gente se queja en los partidos que no que yo me agresivo en los partidos pero pregunta en el vestuario en checo a los a los compañeros si varias veces no lo he pegado no lo he pisado porque mi forma de jugar porque voy al 100 quiero ir al 100 porque pienso en mi padre porque él quiso lo mejor para mí y me dio lo mejor para mí entonces yo quiero aprovechar eso y ya que no está por lo menos mi apellido que es el apellido de él tenerlo en alto como como tiene que ser la última última pregunta y ahora puedes responderla hacia la cámara si quieres decir algo a los aficionados después de una temporada tan exitosa para los aficionados ajo y fanusky y señor mosquera este título es para nosotros enjoy y vamos victoria chao